¡Fanática hípica! Bienvenidos al resumen de las carreras de hoy, jueves 29 de marzo, aquí en Goldstream Park. ¡Disfrútenlo por la señal de Goldstream Park en español! Si no puedes disfrutar de las carreras en Goldstream Park, disfrútalas apostando desde tu casa con ExpressBet.com, el sitio oficial de apuestas de Goldstream Park. Suscríbete hoy y obtén un bono de hasta 500 dólares. Ingresa a ExpressBet.com slash apuestas para más información. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Goldstream Park, es la primera competencia de la semana. Don Overlook en punta, se lanza. Brun Hill por la parte central de la gacha en contra del puntero, dominando a Don Overlook. Brun Hill está cuerpo y medio, pero trata de crecerse el número 3. Brun Hill ahora un cuerpo. Brun Hill contra el puntero. Brun Hill inmenso contra Don Overlook. Aquí está la llegada. Ganó Don Overlook la gran carrera. Segundo Brun Hill. Tercero Paira Bridge. Cuarto para FathFat. Hay fotografía, pero creo que mantuvo ventaja Don Overlook por dentro. El 4 de Taken to Shore. 71-4 de los 1.200. Taken to Shore adelante. Se lanza Mr. Sultana por la parte central de la cancha. Taken to Shore con la izquierda. Edgar Salles está en punta. Trae un cuerpo y medio. Insiste Mr. Sultana con Hidalgo Ortiz, pero parece tarde. Taken to Shore. El pupilo de Francisco D'Angelo con el jinete Edgar Salles. No puede perder. Ganó Taken to Shore. Número 4. Segundo Mr. Sultana. Tercero de Zarao. Cuarto para Yannose. Quinto para Lill Sky. Sexto para Prince of England. Último. Hayas 2. Número 5. ...también el pase junto a Rocky Strain cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reef Park. Cosmihalo en punta. Secuela Hey Howie pegado a la balanda interior. Hey Howie contra Cosmihalo que se defiende y Cryo le trata de atropellar desde el tercero. Hey Howie contra el número 2. Cosmihalo que está en punta. Cosmihalo está adelante y se le va a venir de punta a punta con Luis Salles. Ganó Cosmihalo número 2. Segundo dijo Hey Howie. Tercero Cryo en el cuarto para Little Toe. Quinto el 6. Lemon Blitz. Son Values y Tu Exagerai cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reef Park. Está en punta. Small Fortune insiste por la parte central Black Jack y ahora se lanza Tu Exagerai y Son Values por la parte central de la cancha. Tu Exagerai contra los punteros. Igualmente lo hace Son Values contra los punteros. Tu Exagerai y Son Values por la parte central de la cancha. Son Values. Inmenso por fuera. Pasó y liquidó en rayas Son Values. Segundo Black Jack. Tercero es Mal Fortune. Cuarto para Tu Exagerai. 8-2. Para la media milla. Continúa la pelea entre la número 6. Optimity Shock y por dentro simuladora. Simuladora por dentro. Optimity Shock. Viene volando Up The Rock por la parte exterior de la cancha. Up The Rock contra las punteras. Up The Rock. La pupila de Antonio Sano con la cuarta victoria de Luis Salles. Inmenso por fuera. Pasó y liquidó Up The Rock número 2. Segundo Optimity Shock. Tercero para esa emuladora. Cuarto para Casualcaro. Quinto a Pelinal Vela. Sexto a Docinda. Última off the ballpark. No hay tiempo en el teletimer. Continúa Gemini en punta. Insiste por fuera. Cocktail Scare contra la puntera. Cocktail Scare contra el número 5. Gemini que se defiende. Gemini está adelante con Luis Sáez. Insiste. Cocktail Scare por la parte central de la cancha. Cocktail Scare está en medio cuerpo. Insiste por dentro Gemini. Gemini. Cocktail Scare en un final dramático. Por fuera. Pasó Cocktail Scare número 3. Segundo Gemini. Tercero Profectivity. Cuarto para Terminio Gili. Manos de Luis Sáez. Mirando. Chequeando hacia atrás. La número 1. Oxide Daisy. Insiste. La número 6. Firmistre. Cuando ingresan a la recta de Ghost Reimpar. 71-2. Los 1.200. En las manos de Luis Sáez. Oxide Daisy. Despega con 3 cuerpos. Ahora 4 cuerpos. Y no puede perder. Es la quinta victoria de Luis Sáez. En la tarde. Fácil. En las manos. Galopó Oxide Daisy. Segundo en pasada final con Cider Dix. Tercero para Firmistre. Cuarto para Sweet. Hola. Paredo allí con Nocati. Última. Lidl Pau. Final de Ghost Reimpar. La número 4. Gaisapila en punta. Insiste. Take control por fuera. Take control con Luis Sáez. Se está tomando el mando de la prueba. Se resiste por dentro. Grace Apil. Pero take control con Luis Sáez. Está tomando un cuerpo. Ahora dos cuerpos. Artemisa trata de volar en los metros finales. Pero muy tarde. Quinta victoria para Luis Sáez. La tarde. Ganó la número 6. Take control. Segundo Miss Lamborghini. Apareado allí con Artemisa. Cuarto para Grace Apil. 44-2. El parcial para la media milla. Ingresan ya a la recta final de Ghost Reimpar. Harry G por fuera. Por dentro. Blink Express trae medio cuerpo. Dominando Blink Express. El tordillo. Insiste. Harry G por la parte central de la cancha. Blink Express. Otra vez con Taylor Gafalione. Saca un cuerpo desde el fondo. Mejora Social Roy. Pero parece tarde. Se los trajo hasta la raya. Taylor Gafalione. Con Blink Express. Canó Blink Express número 6. Segundo Harry G. Tercero Social Roy. Cuarto Cantaclaro. Quinto para Payden. Final de Ghost Reimpar. 71-3. Los 1200. Soberos Sunday. Vuelve a despegar con dos cuerpos. Se lanza Bitácora por la parte central de la cancha. Bitácora contra la yegua. Soberos Sunday. Que se defiende. Y Admiral Wynn viene volando por la parte exterior de la cancha. Bitácora está desplazando. Admiral Wynn vuela por la parte externa. Inmensa. Pasó y ganó Admiral Wynn número 7. Segundo Bitácora. Tercero Tuest y Blue. Cuarto para la yegua. Soberos Sunday. Número 6. Recta final de Ghost Reimpar. For Freedom se ve cómodo en la punta. Insiste por fuera el ejemplar de Couten Q. For Freedom con Luis A. Está adelante. Insiste a Couten Q por la parte central de la cancha. Pero qué va. Se escapa el pupilo de José Garófalo. Con la séptima victoria de Luis A. Es empatando el récord de victoria. Según día. Ganó For Freedom con Luis A. Segundo Couten Q. Tercero para Game Day Drama. Cuarto para Repetutus. Qué clase de tarde para el panameño Luis A. Y recuerden, mañana viernes, 11 competencias, 30 de marzo. Jornada previa a lo que será el Florida Derby este sábado con todo el equipo en Ghost Reimpar en español. ¡Suscríbete al canal!